¿Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de viceministro de coordinación con movimientos sociales y sociedad civil en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, jura. José María Arturo Alessandri Severich fue posesionado como nuevo viceministro de coordinación con movimientos sociales y sociedad civil, abogado de profesión, fue presidente del Movimiento Franciscano Justicia y Paz de Bolivia, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro y vicepresidente de la Asamblea Nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. También fue concejal del Movimiento al Socialismo en el Municipio de Oruro y oficial mayor de culturas del Municipio de Oruro, además de jefe de trabajo del Departamento de Oruro y en el último año fungió como viceministro de Empleo, Servicios Civil y Cooperativas. Sin embargo, compañeros, siguiendo el trabajo, la filosofía de trabajo que tiene nuestro presidente, vamos a trabajar escuchando al pueblo, coordinando con él con la más franca apertura, con la política de puertas abiertas, dejando de lado todo odioso formalismo y burocracia que no son sino otro resabio más del colonialismo. Asimismo, y siguiendo la línea base de nuestro gobierno democrático y popular, viabilizaremos la efectiva coordinación con los movimientos y las organizaciones sociales, que nos permitan articular que la demanda, que el requerimiento social, en algún momento se consolide con la formulación de una política pública. El encargado de juramentar fue el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia de los viceministros de Autonomías, Hugo Siles, de Coordinación y Gestión Gubernamental, Javier Valdivieso y representantes de organizaciones sociales. La Central Obrera Boliviana, repito, es parte de la historia de nuestro país y va a seguir siendo parte de la historia de nuestro país y no está en debate la vanguardia minera-obrera de la Central Obrera Boliviana, por eso se llama así, Central Obrera Boliviana, nació así y va a continuar así. En cambio, la CONALCAM es otro espacio, un espacio que fue construido juntamente en los albores de este proceso de cambio y que va a continuar, se va a reforzar, se va a potenciar en la medida también en que este proceso de cambio se profundice.